Hola y buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre el COVID-19 en la comunidad hispana en Colorado en español con el doctor Ricardo González Fisher. Buenas tardes doctor y gracias por estar con nosotros hoy. Al contrario Chris, muchas gracias estamos muy contentos de estar aquí otra vez. Bueno un placer como siempre y además si necesitas esta información en inglés tendremos en más o menos cinco minutos pero ahora empezaremos en español y si tiene alguna pregunta en español por favor enviámelo a chris.bianchi.com pero con eso doctor, ¿puede hablarnos de la nueva variante de Omicron y de lo que debemos saber sobrela? Sí Chris, desafortunadamente hemos estado viendo en frente de nuestros ojos cómo ha ido cambiando poco a poco la variante Omicron que como la gente recordará empezó a ser más agresiva en cuanto a su transmisibilidad hacia otras personas y ha tenido muchos cambios sobre muchas mutaciones en esas en las proteínas de la espiga de del Omicron. Ahora en Estados Unidos la variante más común es la subvariante VA4 y VA5, la VA5 de hecho es la más común ahora, pero estamos viendo en otras partes del mundo una que es una variante que ya no es la variante 5 sino la 2.75 esta variante se ha encontrado que es hasta 18 veces más bueno tiene una capacidad de que una persona infectada puede infectar a 18 personas es altamente transmisible es por eso por lo que hemos estado viendo en otras partes del mundo como sube un incremento en los casos de de esta enfermedad habitualmente esto lo estamos viendo ya en Estados Unidos en Asia en Europa y en Australia bueno con esa información hay algo nuevo que debemos hacer para protegernos contra esta variante doctor yo creo que es muy importante hacer a las o tratar de comunicar a la al público en general que las vacunas todavía son efectivas y quizá menos efectivas de lo que eran para la variante delta y menos todavía para la asbaco para la para la variante omicron original pero todavía tienden a a prevenir hospitalización todavía tienden a prevenir muertes por esta variante lo que yo quisiera recordar a las personas es que nuevamente lo que hemos estado llamando cosas de sentido común mantenga su distanciamiento social lavese las manos y va a entrar a algún lugar cerrado con personas que no son parte de su círculo de su burbuja puse una máscara esas son las cosas que yo quisiera pedirle a las personas con mucha frecuencia yo lo veo en nuestro en el consulado de México como ya no es obligatorio entrar con máscara yo veo personas que no se conocen sentados uno junto al otro este y no le van a preguntar estás vacunado estás sano va a hacerle una prueba entonces por favor cuídese lavese las manos guarde su distancia póngase su máscara si tiene síntomas hágase una prueba y si es positivo quedes en casa doctor yo creo que es muy importante que recordamos y que decimos otra vez que que las vacunas funcionan contra esta variante sí las vacunas funcionan las únicas vacunas que no funcionan son las que no nos ponemos exactamente bueno y doctor con eso puede contarnos más sobre las clínicas de vacunación que servicios de la raza está organizando si seguimos en nuestro proceso de reorganización para poner nuestras clínicas en vez de los martes los jueves ya le estaremos informando a las personas cuando vamos a estar que jueves vamos a estar haciendo esto y el día 23 vamos a tener un evento en el parque que ahora se llama la raza park la raza park vamos a tener un evento un evento de sanación holística en general y ahí vamos a estar con nuestra unidad móvil de salud cerca de mi casa entonces te veo ahí bueno doctor eso concluye la parte en español de nuestro programa no no